Los mil y un sabores de la cocina árabe llegaron al Hotel Hilton Garden Inn para la prensa. Pero vos también vas a poder disfrutar de las excentricidades de la comida de Medio Oriente. Vas a poder disfrutarlo desde el primero al 4 de mayo en el Hotel Hilton Garden Inn. Estos platos estarán preparados del experto en la comida árabe local Cocoa Pud. Quédate ahí y disfruta con nosotros de esta excentricidad que nos va a llevar a Medio Oriente. Agustín, bienvenido a tu destino. Estamos nuevamente acá en este fabuloso hotel. ¿Qué nos vienen a presentar ahora, digamos, con esta comida? Mirá, estamos primero bienvenidos. Gracias por estar acá. Estamos lanzando nuestro segundo festival de comida típica. En este caso hemos elegido la comida árabe por dos motivos. Primero porque sabemos que hay una comunidad árabe bastante importante y que hay un gusto muy marcado por los tucumanos por este tipo de gastronomía. Y segundo porque nos hemos encontrado con un chef local de altísimo nivel que nos hizo una propuesta muy interesante gastronómica. Y bueno, no dudamos ni un segundo en que nuestro segundo festival sea el de comida árabe. Sí, imagínate, Cocoa Pud, digamos, esas manos mágicas que tiene. O sea, la comida árabe, sí, exquisita. Sí, la verdad que al margen de lo que fue su... Ya hemos hecho una degustación hace una semana. No hemos probado alguno de los platos. Nosotros, aparte, hemos aprendido mucho de él, ¿no? O sea, nos ha enseñado mucho cómo son las costumbres, en cómo comerlo. Y de esto, y por este lado pasa un poco el festival. El festival es un lugar, de la forma en que nosotros lo imaginamos y lo recreamos, es que en esas cuatro noches nuestro restaurante en el mercado se transforme en un lugar donde uno pueda respirar no solo la comida árabe, sino los aromas, que pueda escuchar la música, show en vivo, bebida árabe. Así que vamos a tener muchos fondimentos. Están trabajando muy duro, digamos, con la parte del turismo, eventos, y eso se viene notando día a día. Creo que, ¿cuál es el próximo evento que se viene después de todo esto? Porque deben tener una larga y extensa lista. Sí, estamos ahora, la semana que viene, con un evento de la Universidad de Ciencias Económicas que se va a realizar acá a fines de la semana que viene. Y así tenemos una serie de eventos durante mayo. Y, por otro lado, hemos terminado recién un evento muy, muy interesante, que fue ser sede de la gran carrera de autos antiguos. Sí, estuvimos presentes. Estuvimos presentes ahí y fue fabuloso. O sea, una locura. Una belleza de Ferrari de aquellos tiempos, pero una locura. Cualquiera se enamora de sus autos. Sí, y aparte para nosotros fue una linda experiencia, porque fue la primera vez que utilizamos nuestro paseo cultural. Bueno, no se puede decir más nada. Esto es un hotel, el Hilton Garden Inn Tucumán, que se está posicionando. ¿Y de qué forma? Porque es el destino de muchos tucumanos y de muchos, pero mucha, mucha gente que viene nacional e internacional. Sí, y ahora que tocaste el tema de los tucumanos, está nuestro restaurante en el mercado, por fuera de lo que es el festival, está teniendo muy buena afluencia de gente local. Algunos todavía siguen preguntando si se puede venir a comer al restaurante, y yo les digo, sí, por supuesto. Sí, podemos, podemos. Estamos abiertos, tanto para el desayuno como el almuerzo y la cena. Y la verdad que es una propuesta gastronómica, como yo siempre digo, muy cuidada, con precios muy accesibles. Nosotros hoy por hoy queremos ser uno de los mejores restaurantes de San Miguel de Tucumán. Estamos camino a eso. Y bueno, van a poder degustar ingredientes o productos autóctonos de la región. preparados y elaborados de una forma distinta. Agustín, muchas gracias por estar con tu destino acá, y es el destino de todos los tucumanos. Y como siempre decimos, Hilton Gardín Tucumán es tu destino. Vamos a presentarlo. Es un chef especialista en comida árabe. El señor Coco, así, Coco a put, Coco a put. Sí, qué bueno. Bueno, Coco, estaba recién apreciando, digamos, tu presentación de los platos, y los chicos están degustando acá, pero están entretenidos. Sí, recién lo he escuchado hablar a todos. Ahora hay un silencio total. Sí, no, no, no. No, pero lo están haciendo bastante bien, y parece que tienen una cara de contento y una satisfacción. Mirá, dice, mirá, exquisita. Coco, ¿qué me podés comentar de los platos que estás presentando? Y, bueno, estamos presentando toda una mesa árabe, parte fría, parte caliente, el tradicional pan árabe. Lo más tradicional, los que más se conocen, lo que más se pide en una noche árabe, como estar el puré de garbanzos, el puré de berenjenas, el tabbule y la cuajada. El garbanzo es gemus, baba canoush, berenjena, tabbule y laven, que es la cuajada. ¿Qué tal? ¿Tenés algún plato preferido, algún menú preferido que a vos te gusta hacer, realizarlo, elaborarlo, así? Mirá, qué pregunta linda y qué extraño, qué contradicción para lo mío, que soy una persona que disfruto la elaboración de los platos salados. Pero para mí la pasión es elaborar desde la masa filo y hacer la tradicional masa árabe, que es la balagua, el balaba o baglagua. Ese postre me apasiona hacerlo, es muy artesanal, la masa filo la elaboro yo, parto desde la harina y la verdad que disfruto, me lleva varias horas hacerla. ¿Tenés algún destino, algún lugar específico donde te gusta cocinar? ¿Al aire libre, en una cocina así tradicional? Cocino hasta en el agua. ¿Sí? No tenés ningún problema. Te digo, me río porque me hiciste acordar un día que un verano tucumano, que hacía un calor impresionante y estaba... No, no creo. Estaba elaborando, estábamos trabajando, bueno, con mi equipo de trabajo para un evento y era tanto el calor que me ingenié para poner una mesa en la piscina y picar cebolla. Así que puedo decir que cocino hasta en el agua. Bueno, no te quiero quitar más de tu tiempo, viejo. Muchas gracias, digamos, por estar, digamos, en nuestro programa. Gracias a ustedes. Y esto es un programa turístico y vos haces turismo, digamos, con tu elaboración de todo el menú que estás haciendo. Bueno, muchas gracias y éxitos. Bueno, gracias. 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 Gracias.